Yo recuerdo aquel día Cuando por primera vez Caminando con mis amigas Tu linda cara mire Me cautivaron tus ojos Y tu linda forma de ser En dos segundos yo supe Te vas a ser mi querer Cuando te acercas a mi Eres pura Pura dulzura Yo recuerdo aquel día Cuando por primera vez Tus labios Y mis labios Se unieron en el querer Me diste fuego a mi alma Y encendiste mi amor El beso que tu me diste Me dio en el corazón Cuando te acercas a mi Cuando te acercas a mi Oh, dulzura Pura dulzura Oh, 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 oh Eres pura Pura dulzura Oh, 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 oh Cuando te acercas a mi Me siento Me siento Me siento cuando te acercas a mi Me siento cuando te acercas a mi Cuando te acercas a mi Pura dulzura Pura dulzura Oh, 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 oh Gracias por ver el video.